Guá. Guá, guá. Ámeh, rrrrr. Ámeh, dica que no. Copil fuego. Brónes, ámeh. Antes nos creían, ahora están llamando. Y yo como chamán tranquilo pichando. Baby, no te asuste, tenemos la calle temblando, subimos de rango. No le bajo los cambios, ando chipeteao. Te tenemos ubicado. Cabrón, si te duermes, te damos estrellao. Te sueltas mujeres como Solomon, tú tienes Corillo, claro por mamones Me siento como Charman, un campeón Siempre en el terreno, dejo el corazón Yo me llevo a la fina a viajar con tu apago Frontea y te damos un golpe de estado Que gane quien sea que tire los dados Viviendo las barras como los carteles Las pacas en forma de yunta parecen pasteles Manate como rocafeles Le damos 200 al ratón que se cuele A los dos caras soy anti A las baby maduras yo le bajo el panty Si le fichas el gana es como el cerrador de los yankees Y yo como Charman tranquilo pichando Y yo como Charman tranquilo pichando Me siento como Charman, un campeón Si le fichas el gana es como el cerrador de los yankees